de que se estén creando muros en esas ciudades propiciados precisamente por uno de los países como Israel que tienen el respaldo de otros países que tienen sus intereses fuera de los territorios en conflictos y que son los que hacen imposible que lleguen a buenos acuerdos y entendimientos. Por ello es preocupante que las Naciones Unidas enfoquen sus baterías de buscar solución entre dos pueblos hermanos cuando los intereses están fuera. Yo siento que debe tomarse en cuenta una política de estrategia enfocado principalmente con Estados Unidos que es donde está principalmente el punto de conflicto neurálgico que es el que detona en Israel y en Palestina. De igual forma nos está sucediendo como México. No es casual que en Palestina estén creando un muro o vengan creando un muro desde hace muchos años y también en México tenemos exactamente la misma situación con la frontera norte. Gracias.